Mi loba Mi loba Tu trama está volando Quiero a la luma Mi loba Mi loba Baby, no sé qué hacer Cuanto tu mano me quiere más Te quiero tan bien Cuanto más te busco más me pierdo mi sed Las noches son largas Ya voy a enloquecer Yeah, yeah Mejor me voy por mis racks Con un piquete first class Quiere más de lo que das Yo no te lo puedo dar Todo lo que yo quería para mí Y para ti No queda de eso ya nada aquí No es para ti La conocí, quemando shit Ellos decían que estaba pa' mí Yo nunca lo vi Pero vi el fin Cuanto lo que yo tuve que sufrir Finally, only you and me Lo que todo vi por ti Me olvidé de mí Tell me, my baby Si tú quieres ser mi lady Yo quiero que seas mi lady Somos lata pa' la baby Lo coming back, ooh, heavy Somos lata pa' la baby Lo coming back, ooh, heavy Todo lo que yo quería para mí Y para ti No queda de eso ya nada aquí No es para ti Mejor me voy por mis racks Con un piquete first class Quiere más de lo que das Yo no te lo puedo dar Todo lo que yo quería para mí Y para ti No queda de eso ya nada aquí No es para ti La conocí, quemando shit En la backwood Ella está pa' mí Yo no sentí en el tacto Me invito a sentirlo a mí Siente el calor Y estoy harto Ella me pide desplín Sé que sí Pero yo lo comparto Si baby te parto La llevo a las nubes Debo estoy harto Debo nunca estuve Lo que te di a ti No queda una de ti Que no estoy R&B Por vos me siento así Peco Tú dime, mami, si peco Mami, tú eres una feo Siento que tú eres una feo Eso pa' mí nada es nuevo Dices que eso no lo es nuevo Pinky en el dedo ya es nuevo El niño con la que es nuevo Y a ella me pasa el juego Nunca fui parte del juego Mejor me voy por mis racks Con un piquete first class Quiere más de lo que da Solo te lo puedo dar Todo lo que yo quería para mí Y para ti No quedó eso maná aquí No para ti Te conocí Que me ando shit Ellos decían que te iba pa' mí Nunca lo vi Pero había el fin Con todo lo que yo tuve que sufrí Finally Only you and me Yo que todo de por ti Me olvidé de mí Mejor me voy por mis racks Con un piquete first class Quiere más de lo que da Yo no te lo puedo dar Yo no te lo puedo dar Todo lo que yo quería para mí Y para ti No quedó eso maná aquí No para ti Yo no te lo puedo dar Yo no te lo puedo dar Noivo de mí Chest Noivo de mí Escríbete el pastel Noivo de mí Noivo de mí Con un poquito Qué siquiera Lo que sea